Pues vamos a comprobar a ver qué tal tira esto, después de todos estos años. Y nada, todo lo que he tenido que hacer ha sido prácticamente renombrar un archivo. Porque si no, no arrancaba. Y ya con eso, ha sido suficiente. Si no renombraba eso, no me craseaba directamente. Y es algo que llevaba pasando desde Windows 7 o 8 o por ahí. O sea, estoy en 11 y yo pensaba que este juego ya no iba a funcionar de ninguna manera. Y ahora veo que sí. De hecho funciona a 4K perfectamente. A 240 Hz, lo que me ha sorprendido, lo de los Hz, la resolución pues sin más. Y pone la GPU al 100%. O sea, no sé, no... Pensaba que iba a dar problemas y parece que va bien, pero sorprende un poco lo que traga. A mí este juego cuando salió me pareció una burrada como se veía. O sea, tú lo ves al día de hoy y ha aguantado más o menos... Aguanta el tipo para ser un juego de 360. Y mira, tiene bastante prestación y así. Y está con todo al máximo máximo, ¿no? Y... Igual si bajas alguna opción da marfrino. O sea, es por encima de ultra, es max. O sea, ahí había una cosa como las sombras y tal que... Que están fuera del preset o del preajuste máximo. Una o dos opciones son. Y una de ellas es eso, las sombras, ¿no? Pero... Pensaba que... Yo pensaba que se iba a ver peor. O sea, yo cuando... Sí, tiene blue y tal, un poco exagerado. También tiene yo creo que un filtro de color amarillento como el primer gris, pero... No sé, no se ve... Para nada mal. Pero bueno, también estamos viendo que pone la GPU... La pone bien, o sea, la pone bien. Y la física... Pensaba que era más bestia, más arcade. Y no es tan... Tan mala, por lo menos en Rally. No sé si después en el Dear 2 cambió y fue más bestia y tal, pero... Las etapas de Rally aquí no están... O sea, son ni arcades, nada que ver con Der 4, con los... O con la otra saga que sacaron, que era la de Rally, pero... Dentro de lo que es un arcade y de los años que tiene, está... Es bastante... Bastante potable. Y a 1440 también lo he probado un poco. Y saca mucho más frames, pero no pone... Ahí sí que no pone la... La GPU al 100%, es mucho más importante. Pero aquí mantienes... Pues eso, 100 y pico FPS todo el rato y... Y... Y bien, y bien, vamos. De hecho, no sé cuánto... Cómo rendirá Dear 3 igual y... Igual va a la par o... Pues igual da hasta menos si te descuidas. Porque este juego... Era Tragón Pai, ya digo... El otro igual, aunque se vea mejor... También lo optimizaron... Lo optimizaron... Bastante. Pues... Ya está, sin más. Quería que... Quería hacer la prueba si... Si funcionaba. Y en sistemas actuales. En sistemas operativos actuales. Y... Sí, sí, sí. Es cambiar... Nada. Es... Borrar un archivo, copiarlo y ponerle un 8. Lo pondré en la descripción igualmente. A ver que se vea un poco la cámara interior. A ver... Hostias... Le da buena... Buena galleta, nada. Vamos a empezar. No, pero me flipo mucho, eh. Ver que esto en principio es de una generación. Que ya de esto hace... Algo tonto, tonto igual... 17 años, vamos. No sé si fue en 2005 o 2006 o... O cuánto. Pero sí, todo el rato la GPU va al 100%. A 80 grases. Pues nada. Ya... Ya lo quito. No debería apretar al salir. La prueba imagino que habrá sido una mierda. Es la versión de Steam, eh. Que encima tengo una hora porque... Cuando lo ponía en el viejo sistema no había leído del fix. Si no ponen PC Gaming Wiki. Y ya está. O sea, igual ha estado. Me he hecho alguna parte de cuando en cuando para compararlo con algo más actual. Quejalá. Algo. Que junto pasa uno... Y lo conmigo muy bien que lo lipía va a mantener abajo, y comiendo paranking.